Zapatico cochinito cambia de piecito Hola amigos de Ronda la Palabra, yo soy Luisa Fernanda y en la tarde de hoy les traigo una canción una canción viejita un romance santandereano que seguramente abuelos y los tíos mayores conocen esta versión la conocí a través de Guadalupe Urbina espero que les guste y la compartan en familia barquero quieres pasarme a la otra orilla del mar si te paso niña hermosa, si te paso que me das te doy mis alhajas de oro que es mi único capital yo no quiero alhajas de oro ni tampoco capital barquero que es lo que quieres que no me quieres pasar lo que quiero es un besito de tu boca de coral y la niña agullo su falda y el barquero se alejó pero ella se metió al agua y nadando sola paso que vaina con el barquero yo no sé lo que pensó que mis besitos no se cambian como cosas sin valor que mis besitos no se cambian como cosas sin valor eso sí que no, eso sí que no no dejen de cantar y nos vemos pronto zapatico cochinito cambia de piecito ¡Gracias! ¡Gracias!